Ingrid Coronado cubrirá la vacante que deja a Luz María Cetina en Sale el Sol. Tanto le estuvo batallando a finales del 2018 y por fin la luz al fin del túnel pareciera presentársele a Ingrid Coronado, a la cual le fue propuesto que ocupe la plaza que dejará a Luz María Cetina en el matutino Sale el Sol, y lo que marcaría su regreso a la pantalla chica, pero esta vez por la señal de la cadena Imagen Televisión. Y es que si hace tres años Ingrid Coronado se dio el lujo de renunciar al matutino Venga la Alegría, porque se dijo muy cansada y harta de sus compañeros, ahora luego de estar en la banca por tanto tiempo, la conductora no lo pensaría dos veces y está próxima a cerrar el acuerdo que tanto buscó con desesperación. Según se ha filtrado a la prensa de espectáculos, la conductora Luz María Cetina está próxima a renunciar al matutino Sale el Sol, debido a que se le presentó una oportunidad mejor y por ello se espera que deje el programa los primeros días de marzo. De acuerdo a lo trascendido, Cetina se apresta a participar en una película del aclamado director Alejandro González Iñárritu, donde pretende seguir los pasos de Yalitza Paricio, quien sin ser una actriz experimentada, hasta un Oscar fue nominada gracias a la ayuda que le brindó en su momento la película Roma de Alfonso Cuarón. Si Luz María Cetina ya se frota las manos para acceder a la fama internacional, de igual forma a ella tampoco le interesó seguir en Sale el Sol, pues está próxima a casarse con un antiguo enamorado, el cual le resolverá todos sus problemas económicos. Mientras Cetina ya hace maletas para encontrar una vida mejor, la que aprovechará dicha renuncia es Ingrid Coronado, quien ya tiene experiencia en programas matutinos y le haría fuerte competencia a Venga la Alegría y a El Programa Hoy. El ingreso de Ingrid Coronado a Imagen TV no es de sorprender, pues desde hace un mes ella ya había tenido acercamientos con esa empresa, pues pretendía venderles un programa de revista que tenía avanzado, pero aún se encontraba en pruebas y ensayos. En medio de esas expectativas, es que ahora a Ingrid Coronado se le presentó la posibilidad de integrarse a Sale el Sol, lo cual según ella está considerando, pues tendría que dejar de lado su proyecto donde ella es productora, para regresar como una presentadora más en el matutino de Imagen Televisión. Como Ingrid Coronado hace mucho no trabaja en la pantalla chica, ya se da como un hecho que se irá a la segura y está próxima a firmar con Sale el Sol, pues finalmente su proyecto, aunque muy ambicioso, todavía no estaba autorizado por las altas esferas de la televisora. Aunque es conocido que Ingrid Coronado es bastante especial en cuanto a trabajo se refiere, ella en estos momentos no está para exigir, pues por fin se convenció que no era la gran estrella que se sentía y ante la necesidad no habrá otra que tomar esta oportunidad, ya que en TV Azteca no quieren saber nada de ella y en Televisa su perfil no tiene cabida. Si bien se da por un hecho que veremos a Ingrid Coronado a partir del próximo mes en Sale el Sol, de cualquier forma habrá que tomar las precauciones debidas, pues hay que recordar que Coronado luego se acelera y pide demasiado dinero, o de plano le entra en sus aires de diva y en cualquier momento puede echar abajo la propuesta que ahora se le ha presentado por azares del destino. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.